Bueno, que bien, que bien, que 1-24-5, lo invencible, seguimos aquí en vivo, estamos de vuelta, y aquí tenemos en este momento, prendemos la cabina, que no me gusta cuando el líder está como down, como bajito, es lo que pasa. Estaba durmiendo, hermano. ¿Qué? Yo soy un hombre que ya estoy tomando descanso. Sí. Ya uno tiene que ir tomando un par de vainas, yo no puedo estar de que en la calle el día entero. Sí. Mañana, con Diolante, será el rodaje del video Arandela, Somo Topo Point, 2019, donde sale mucho exponente, los cuales nosotros no lo hemos dicho. ¿Cuánto artista más o menos? Tendremos siete artistas. ¿Qué? Tendremos una dama que te dará en el coro, que será una sorpresa para mucha gente, la cual no es artista. ¿Qué? ¿Y qué es lo que es entonces? Una persona que siempre está haciendo comentarios, una persona que no es de este país. ¿Pero es famosa? Es famosa, tiene su flow. ¿Tú entiendes? Es bonita. Es figura. Es más bonita que tú y me escucha. Porque veo que me está tirando una puñita. No, porque ya te está cooperando con este tigre. Ya veo como cae. Y estoy hablando como que me quieras hablar. Intercambio, líder, intercambio. Intercambio. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. que muchas que tienen su anillo puesto ustedes verán mañana cuando tienen el preview de esa persona del video, tú te vas a sorprender porque tú quizás, ni por la mente tú tienes quien es pero una persona que tú quisieras tenerla en tu brazo, pero sabes que no da la liga y no puede y te retira ya la ha tirado ni hace peda ya te he llamado voy a poner esto en nombre voy a poner esto en modo voy a poner esto en modo amar a la negra, espérate modo amar a la negra porque Mirka está fría seguro grabó se frió Mirka se frió Mirka modo amar a la negra que está desaparecida felicidad de señora la gente de Guasá señora, nosotros hacemos un comentario hay que dar este programa lo escuchó, lo escuchó usted se recuerda en el día de la vaina cuando el accidente que yo tuve que yo me quejé, que la vía pública dice que te llaman el 911 y dice que está prohibido de Guasá y como yo te voy a decir yo he chocado, tu he herido donde yo estoy yo no sé donde yo estoy al otro día que pasó a los dos días pusieron vaina un Guasá de una vez pusieron lo que significa señores que este programa y que dásela no es que que yo Washington no, no, no tenemos problemas le hicimos un despeluñe y miren y mi Instagram usted vio lo que pasó con mi Instagram hablamos le hicimos un despeluñe en internet el otro día me devolví en el Instagram lo que significa lo que significa le di en el vaina para atrás ahora el Guasá el otro no no me lo han dado porque no le dio yo hablé y me quejé de los grupos ok y ya no resolvieron lo de los grupos ahora yo espero que Guasá me devuelva los que son mis dos números que están secuestrados por ellos que yo no tengo culpa de que ahí me metan en unos grupos que violadores de niños no sé cómo se llaman y perdí mis dos números tú entiendes tengo un número nuevo entonces tengo mis dos números tú entiendes pero está bien hay muchas prestamitas ahí por un lado yo estoy tranquilo nadie me esté llamando por cobrarme oíste entonces estamos estamos bien entonces felicidad de Guasá por esa aplicación que ahora desea unirte al grupo Los Vagamundos no ahora si es bacanería oíste tú dices no es cuando tú tienes el Instagram privado que te preguntan y tú aceptas así o no así será Guasá así que gracias Guasá para escuchar o para escuchar tantas quejas por mucho tiempo pero lamentablemente hay gente que no tiene medios y gracias a Guasá que le llegó este mensaje hay gente hay usuarios internacionales que escuchan este programa que cogen cálculo y se lo mandan hay gente que tienen tiempo para decir yo no tengo tiempo para mandarle un video de fulano a una empresa pero lo importante es que Guasá ha metido mano no ha metido mano me he cansado de escribirle a la gente de la Dirección Nacional del Control de Drogas para mi campaña me van a recibir me van a recibir mañana a las 9 de la mañana ah pues yo mañana voy para allá a quejarme eh yo voy mañana para allá te mandó te mandó la gracia el el presidente de allá de la DNCD ah pero mira que bien señores aplauso mañana estaremos por allá si si haciendo nuestra denuncia al bien el favor del movimiento urbano porque voy a retero son chivato los que chivatean escondida son cobardes el líder lo hará público mi promesa es que el altito urbano sea quien sea que me fumo un tabaco me lleven un live de internet yo voy a grabar el video y lo voy a denunciar y si haces un video y el que fuma es el otro compañero tú y uno tú que tú no 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 tú el que está ahí se va a preso o sea el alfa acaba de salir un video donde Lil Pump estaba fumando después que yo vaya a la dirección ahí después de ahí que empiece el conteo regresivo fumen ahora esta noche fumen despídanse de los live que yo lo juro por la salud de mis hijos tengo un compromiso con un movimiento que nosotros hemos invertido aquí porque muchos artistas tienen ya lo suyo se le importa yo pienso en el nuevo talento aquel que no tiene oportunidades aquel que quiere que le hablan la puerta lamentablemente si esto sigue así si la droga sigue acabando con alguno artista porque no estoy no estoy en contra del que la consume estoy en contra del que la hacen vivo y yo tengo y no voy a echar para atrás y se me importa que intenten con mi vida ya lo han hecho y esto yo lo hago con amor para que lo sepa gracias el napo no tiene fuerza para mí entonces se lo estoy diciendo mañana entonces yo voy a hablar le voy a dar mi queja yo voy a dar mi queja porque para eso nosotros tenemos instituciones que le pagamos con nuestro impuesto la dirección tiene que tomar carta en el asunto y tiene que hacerse sentir ya recibió amenaza ustedes ya recibió amenaza a mí siempre me han amenazado pero que dime yo te impuesto de que a mí me amenacen un día 6 de diciembre no me valían mi carro ustedes no se recuerdan y yo seguí igualito ese día yo hice mis 5 preguntas normal aunque mi madre la mujer que tenía en aquel entonces y mis hijos no se le han del baño pero yo no yo sentí el topito el topito duró iba cortado para el cuerpo yo no yo estoy listo para morir no averiguado líder oye yo estoy listo líder y no supe usted nunca yo supe pero tranquilo tengo una sorpresa por ahí yo estoy listo para morir yo quiero hacer coro con San Pedro yo no le tengo miedo a la muerte muchos bariáticos me tiran excúsame que interrumpe y cambie de tema quiero beber yo digo no beban no beban alcohol que eso está prohibido yo estoy frío con San Pedro y un par de gente allá arriba que eso es lo que me protegen pero lo que estoy haciendo está mal ahora no le tengo miedo a la muerte no le tengo miedo a la muerte estoy dispuesto para morir en cualquier momento a mí nadie me amenace que yo no cojo esa de que yo Washington yo soy un tigre que mando ubicación y bloqueo a mí que me viene de que amenazar por whatsapp yo bloqueo yo he puñalado a un par de gente en fiesta para que nadie lo ha sabido esos videos no han salido porque yo siempre ando con mi cuchillito y eso es un tipo cuando yo he burro para lo primero que yo visito es un vaina de chino que hay siempre hay cuchillo ahí por pipa compro mi cuchillo y me lo meto en los bolsillos como aparecen unos frecos por ahí se le hace su colador normal y nadie se da cuenta porque yo se apuñalé a tigre donde no haya cámara oye soy un tigre que soy de barrio y estoy dispuesto a morirme y tengo dos cojones para matarme con quien sea el determinador no yo soy un tigre irresponsable y vuelvo reitero chivatos son aquellos que le hacen oculto yo por mi movimiento si tengo que convertirme en chivato y tengo que denunciar a aquellos artistas que están abusando lo voy a hacer pero lo voy a hacer por la vía legal y si tengo que ir a los llanamientos de esos artistas voy ahí para que yo se testigo hay un video de Tospito fumando por ahí viral el hijo mío puede como un tigre una vagina pero el hijo mío no yo me doy un tiro no me doy un tiro no yo lo denuncio y lo meto preso porque yo no apoyo vagamundería por eso he dicho que mi hija cuando me llamo que la Tospito es una desacatamida en banda ese duerme conmigo yo soy ese ahora el día que desafine yo soy el primero que lo denuncio si hay que denunciarlo que el drink el drink nunca cuadre no sé nunca hay cuadre nunca cuadre coño pero que esta vagina para eso es como una vena de vaina que es lo que está pasando el micrófono como que te inspira a que tú metiste a su bateta si Dios quiere tengo compromiso tú lo sabes hay cosas que uno no puede revelar y tengo problemas tengo cosas tengo que hacer par de vueltas no lo voy a decir tengo vaina yo tengo que ir urgente nosotros somos tus amigos no sé pero espérate tiene que estar caliente con la rubia mi amor por lo que él hizo en Dubái ese no es ya sabe que ese no soy yo y ya conoce el cuerpo no hay vida mira el cuerpo mal tallado que yo tengo entonces no lo que pasa que yo tengo yo soy una persona que vivo mi vida rula yo soy una persona que es un tipo contento porque yo he sufrido mucho desde la niñez un limpia bota manicero vendida semilla cajuil entonces si Dios me dio la oportunidad de gozar lo poco de vida que tenga yo no voy a porque no que tú sabes mierda para todo el mundo yo gozo mi vida por eso estoy diciendo que estoy dispuesto a morirme ahora ve oye si yo mañana me hice un análisis está donde la doctora y me hice un análisis hoy se lo dije doctora si me vienen con yo guasi entonces que me aleje de la fritura de nuevo yo estoy bien peso 180 libras señores la doctora la doctora lo saluda para llegar me hizo la operación está feliz pero me dijo que yo haciendo mucho desarreglo pero que sea mi vida y estoy apoyado por San Pedro que has mantenido o has subido no yo estoy bien ahora vamos a ver los análisis que me lo hice hoy me levanté a las 6 de la mañana hacemos un análisis hoy de como día de sangre yo sé que ya van a venir con vainas que espérate que el corazón es un ching grande que el azúcar subió nadie me devuelve con esta felicidad que yo tengo por eso te decía si tú no crees como yo estaba así como un chupi chupi si yo no hago mi desarreglo y yo estaba en Alcatraz dije bariático así con el cero en la mano entonces abur ya la bariática abur abur que San Pedro yo estaba analizando yo estaba pensando veo un artista que para mí tiene mi respeto por lo luchador que es el cual me está haciendo la contra con algo que se ha inventado de que vía Instagram de que fumando con el R1 óigame eso que hecha de la tanería pero vuelvo y lo reitero R1 tiene el apoyo porque vive en un país liberal donde si usted no vende usted puede decir esto es mío y la policía se lo deja eso es suyo si yo soy consumidor no hay ningún problema que R1 me quiera atacar lo respeto mucho R1 porque un tigre que es vieja escuela el que conoce el movimiento sabe quién es R1 calma calma que no calme tú me entiendes durísimo R1 no tiene mucha suerte en la música quizá producto de su fumadera que tiene no se deja concentrar en su música porque ahí es atención joven dominicano ese R1 que tiene una vaina que fumando con R1 que le manda un mal mensaje a la juventud porque R1 ese es un mal mensaje tú me excusas pero cuando tú haces un live que tú el que es tú lo pones en tu cámara tiene que fumar igual que tú recuerda que por más que ustedes digan fumador incorporado que tienen todo esto un club por más que ustedes digan por más que ustedes digan que eso es algo que viene de la naturaleza para ustedes que les guste y siempre viven un achuchado 24 horas en el aire así con los ojos así en la nube para mí esa es una sustancia yo he visto mucha gente tostado hablando con los palvelú fruto de la marihuana yo no la fumo vuelvo y reitero mis amistades la mayoría quizá el 80 el 90% la fuma y somos amigos porque yo quiero mis amigos con su defecto yo lo que no quiero que los artistas de aquí hagan lo que tú estás haciendo usable ahí en Instagram porque hay gente que sigue a subartista que pueden hacerlo son sus ídolos son sus ídolos son la gente que me invita a mí con la marihuana vamos a suponer que la marihuana esté prohibida la gente mira hasta niños bebiendo agua solo 5 para el líder tú se imagina que eso esté prohibido por ley un ejemplo la marihuana el mensaje que yo le estoy dando a los fans míos lo van a hacer pero algún artista viven en trochado viven en la nube viven en droga 24 horas porque eso es droga por lo más que usted quiere eso es droga cuando usted no puede estar sin algo es porque hay algo que lo está dominando hay tigres que tienen que fumar dos veces en la mañana dos veces en la tarde dos veces en la noche ni se bañan y siempre tú lo ves con su tabaco en la mano eso es droga eso es droga por lo más que usted diga de que con eso que yo como usted está enrolado por algo de una mata natural pero que lo lleva ahí y respeto a mis amigos que son hierberos que son muchos míos y yo comparto con ellos lo que yo prohíbo que la fumen delante de mí yo me voy y regreso después que se han sumado su vaina ahora no quiero R1 mi campaña es que se quiere unir conmigo mi campaña señores un like sin marihuana se va a llamar un like sin marihuana donde he tenido el apoyo de muchos amigos míos artistas muchos amigos míos artistas que les gusta su rama pero que saben que en verdad lo que lo están haciendo lo están haciendo mal óyeme como es la vaina dice que nadie tiene que saber lo que yo hago porque hay que hacerlo público porque hay que porque hay que enrolar un like que necesidad y de eso primero date tu vaina y después tú lo haces y mandale un mensaje a tus seguidores y dile no a la droga la droga destruyen la mentalidad usted se imagina un hombre que está contento yo con una chelcha yo me he ayudado a camarihuana un ejemplo que esa es el que da risa estoy yo riéndome con todo el mundo en la calle eso no es legal eso no es legal entonces nosotros los jóvenes yo no yo tengo 44 años yo soy un viejo pero tenemos que dar un mensaje a la nueva juventud que es la que nos va a representar hay que darle un mensaje a esa juventud que se aleje de la droga que se aleje porque lamentablemente tengo pruebas porque he tenido familiares que hoy son unos locos recogiendo botellas por culpa de la droga yo he vivido eso en mi niñez entonces reúno lamentablemente en el artistaje tú nunca has sido nadie pues quizá por eso porque tú eres un fumador no líder no no lo maltrate así no porque si él está haciéndome una campaña de que fumando con el reúno entonces déjame mi campaña que yo le estoy dando mi mensaje a mi gente de la República Dominicana donde en Europa eso está ahí usted pasa toda su vaina porque ahí yo no me puedo meter en eso yo estoy hablando aquí de RD porque hay una ley ¿cómo es la ley? la 84 ¿cuánto? 55 par de 8 55 par de 8 prohíbe que si usted lo agarran en la calle con un tabaquito puede durar 6 meses la victoria ¿eh? y puede dar fuego para la foto para viajar alguna vez en la vida porque usted está fichado como consumidor no es como consumidor no como drogadicto porque aquí no te sale como consumidor está bien está bien no no usted la vende porque está aquí prohibida por ley entonces usted tiene que cuidarse no se lleve de su artista favorito de que es una chelcha eso tiene su problema resuelto por ahora no es que es un millonario para siempre lo pueden hacer ahora usted no lo haga y ellos no lo van a poder hacer porque yo en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo si quiere que me pueden de una mala puñada un mal tiro yo estoy dispuesto a lo que sea yo nadie me devuelve solo Dios y San Pedro me devuelven con mi campaña un like en redes sociales pero sin marihuana aplauso para mí que es lo que tiene demás muchos artistas me han llamado que ya pero no si pero yo no déjeme fumar no voy a traer señores fruto de lo de R1 yo que soy un tigre que pienso yo siempre pienso dos semanas tres semanas tres meses más yo que quiero que ustedes cooperen conmigo para esta causa porque estoy preparando estoy preparando algo porque yo sé que algunos artistas no están protegidos para la muerte ¿entendiste? yo le he dicho a ustedes que yo tengo mi funeraria paga yo soy un tigre que si me matan ahora mismo ni lo quiera Dios procedió así lo quiere moriría feliz de la caja así con los dientes mi familia está tranquila yo tengo una funeraria paga le dan cien mil pesos le dan café gratis no hay que empeñar no 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 mi muerte está paga tienes tu ataúd todo mi vaina nitido hasta el saco creo que me lo dan tu lápida heavy entonces entonces yo estoy asegurando un par de colegas que yo sé tú entiendes que no tienen la pan para prendida entendiste yo estoy asegurando y cada cabeza me vale a mil quinientos pesos ya yo metí seis o sea tú eres el colega de la música de la música urbana le estoy preparando su funeraria porque cuando se vayan por más allá estén seguros está bien estén seguros una obra benéfica pero pero me está saliendo muy caro porque me sale quinientos por cabeza mensual entonces yo quiero que ustedes sí por vaina todo el mundo sí yo estaba negociando con ella por un intercambio esa gente no quiere intercambio no que vamos a cooperar porque ya yo empecé hoy a ingresar ingresé un par de gente que yo sé tú entiendes que tienen que tener su pan para que tienen la pan para pagar que digan en redes sociales que tienen la pan para prender yo tengo un listado que su carnet se lo voy a entregar le voy a entregar su carnet y ya eso te apago ¿cuáles son esos? por el vuelo que todo en el chelcha ah te crees yo estoy relajando hay seis hay seis ¿quiénes son esos seis? ¿quiénes son? ¿quiénes son? seis mañana me entregan el carnet del Napo sí no te vas a hacer tu video mañana amenazando eso es un baile de funerario una sola funeraria no lo voy a mencionar porque es un intercambio vamos a hacer un intercambio que ya habló con ellos mismos que hacemos un par y tú me entiendes un cambio para los caídos en un parque el Napo puede hacer lo que él quiera no ya tiene su funeraria paga el carnet me lo entregan esta semana un carnet sin ese carnet no cobra es una ley que tienen ellos digan que ellos del día tienen que tener su carnet entonces la ventaja que va a tener el Napo si lo que era Dios muere son familiares es que ellos le van a dar ochenta mil yo creo setenta y cinco mil pesos el día que fallezca café gratis ya quiero una tía que se muere el Napo toda la vaina tú entiendes o sea yo lo aseguré ya estoy asegurando mucho artista mandrake atención mandrake puedes hacer lo que tú quieras tu carnet te lo voy a dar esta semana tu carnet mandrake olvídate que es pel que es químico yo te estoy asegurando a ti contra un incendio y a tu familia porque yo te he asegurado y mis hijos entonces yo estoy pensando en el movimiento de alguna artista que no tienen la pan para prender ¿entendiste? que hay que asegurarlo porque en cualquier momento se nos van al más allá y después hay que estar haciendo lios y vainas tú entiendes recolet no nadie va a pasar vergüenza yo estoy pensando en un futuro tú le estás haciendo un favor que tenemos que hacer una regla tú entiendes a tu vista lo que pasó con un monkey black en paz de cáncer ese es el temor mío tú entiendes así que ya el carnet para mandrake me lo entregan este miércoles Joshua Indahau puede ahora mismo hacer lo que él quiera ¿y con fotos dos por dos? una no 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 yo busqué una foto en google y ya un carnet duro pero eso hay que dásela a un familiar de ellos porque ellos saben que la pueden botar sin carnet no cobran o sea es de que este morito no que tal día aquí entonces el pote por más que no se ve bien conmigo yo lo aseguré también el pote a ti lo confilo a ti lo confilo atención a ti lo confilo olvídate que el ápice mundial no es la vaina la vaina soy yo que te aseguré tú entiendes tu muerte está segura funeraria todo pago así que yo lo aseguro a usted Alex B que estoy preocupado Alex B Alex B Alex B hazle con la R1 haz lo que tú quieras tú estás seguro aquí pero espérate no el de Alevín me cubre si él está aquí si Alevín y lo que Dios muere yo tengo que traerlo con mi dinero ¿entendiste? y aquí me lo entregan gratis ¿tú entiendes? o sea ahí hay un contrato porque me lo hicieron claro Alevín no cubre el vaina que hay que irlo porque eso es carísimo así que Alevín ya tú sabes cuando tú veas cualquier vaina vaina chombo panabla chombo panabla está seguro atención chombo el miércoles te entrego tu carnet tu funeraria está paga son 500 pesos eso altita me cuesta mensuales por eso ustedes me tienen que ayudarme yo voy a hablar me tienen que ayudar para yo seguir ¿cuándo van? van mucho creo que van 7 6 yo en distrito no lo puedo dejar porque yo en distrito es un joseador del movimiento urbano ¿eh? no es que yo en distrito tienes que ir junto con la Delphi yo hice un combo ¿tú entiendes? que me lo dejaron sí hubo un 2x1 ahí un 2x1 claro claro yo siempre pensando en mi movimiento pienso en mi movimiento no son como algunos que después que están ligados no piensan en nadie se les puede llevar el diablo a todo el mundo yo no yo estoy pensando en esos colegas que tienen la pan para pagar así mismo se llama el contrato lo que tienen la pan para pagar así mismo fundación funeraria la pan para pagar así mismo entonces ya esos colegas míos están libres de pecado ¿eh? pueden hacer lo que ellos quieran su familia no va a sufrir o sea va a gritar porque un familiar ay ay pero el lío es el gasto ¿oíste? tienen caja segura tienen café como 80 o 75 mil pesos que firme un contrato que a mí hay que dame 30 de eso digamos como se ¿entendiste? porque hay que familiar no todo eso va todo eso todo eso pago hay una vaina yo estoy haciendo una vaina mi hermano que yo creo que si yo me tiro a políticos esos colegas deberían apoyarme hacer mi campaña porque yo lo estoy salvando de que su familia no pueda luchar con ellos el panteo sí que vengo con mi cementerio también yo voy a comprar mi terreno porque yo voy a comprar el mío ¿eh? y voy a cuidar a los colegas míos que yo sé que han cogido luchas y voy a hablar así y hablo con un síndico le hago una campaña un intercambio no sé para yo comprarle mi tierra a mi colega y yo hacer mi cementerio de los altistas que tienen la pan para pagada ¿entendiste? a los demás panteón la pan para pagada yo voy a ver si coge voy a ver si coge el mío entonces esa es la idea así que ya es tarde me están haciendo señas que me tengo que ir por eso yo voy a terminar con una oración una oración para mi colega los cuales que a partir de ahora pueden hacer cualquier celebridad pueden hacer lo que quieran que están seguros como el líder contra incendio yo me puedo morir ahora mismo y mi familia además tiene que gritar y ese cheque está seguro ¿eh? ¿te entiendes? no me digo al nombre quien te cheque porque me puede matar de esos que están ahí que tú has nombrado ¿cuál podría ser el balón del cementerio por ejemplo? tanto empate tan empate tan empate si no vamos a votaciones tan empate tan empate puede haber división es mejor dejarlo así ya ya yo pagué mi funerario para algún artista que lo puede necesitar mucho tiene la pampara prendida pero algunos están en Alcatraz caja segura para el Napo y para muchos más atención mandrake asegurado está Johnny Trist y Chombo seguro con Dios se puede morir hasta el batallón amén gracias